En el 8, con el señor Pablo Benavides, regidor del sector de Belo Horizonte. ¿De cuántos años está teniendo la conexión este pueblo, el más alejado de Majes, en lo que se ha faltado, don Pablo? Muy buenos días. Ley, noticias de Cándalo 8. Bien, bueno, desde que ya hemos fundado el Consejo Menor, donde yo recuerdo es 32 años, y bueno, diferentes autoridades han pasado, pero hay veces... Majes es grande, ¿no? De repente, poco a poco, así como está llegando, tendrá que llegar a todos los centros poblados. Ya la Belo Horizonte, ya inclusive los tres transversales ya está asfaltado, ¿no? La C3 a la B3, y la B2 a la C2, y acá la B1 a la C1. Ahora, ¿cuáles lugares va a unir la C1, B1, qué más va a unir? El... hasta a pérdida, ¿no? Este asfaltado va a ser muy beneficioso para los pobladores de acá. Dentro de ellos también no se ve entre el pueblo, sino de los agricultores, ¿no? Porque usan las cargas, los camiones, entre otras unidades móviles. Sí, es muy beneficioso, ¿no? Inclusive ahí ya el anillo vial que se ha hecho, entonces con estos transversales que se está haciendo, yo creo que va a beneficiar a la mayor parte de Belo Horizonte, ¿no? Solamente faltaría ya en los centros poblados las vermas y veredas, C1, C2, C3. Entonces con eso ya creo que ya el mágico no solo es del centro distrito, ¿no? También acá los centros poblados, y acá hay bastantes pobladores en Belo Horizonte. Claro, y dentro de ellos, para lo que es emergencia, salud, seguridad, policía, esto va a ayudar bastante, ¿no? Para movilidad. Legalmente, claro, de todas maneras, ¿no? Porque hay veces cuando es un carrozable trocha, hay veces no se puede correr el carro, ¿no? No se puede dar al máximo taxi, lo que sea, pero ahora sí más siempre se... También hasta los pasajes de repente va a quedar ahí, ¿no? Porque ya va a estar la mayor parte asfaltada o todo, entonces, de todas maneras, es muy beneficioso, ¿no? Y legalmente nosotros en nuestra gestión hemos comprometido siempre, bueno, gracias a la gestión de don Flavio Larico y nosotros, y se está cumpliéndose, ¿no? Solamente, seguramente, señor alcalde, le estoy comentando, de repente va a dejar en perfil o proyecto las vermas y veredas. ¿También la posta médica te van pidiendo? Sí, la posta médica, sí, acá en la C1 falta, ¿no? En la C2 ya tenemos, pero el problema es que no está implementado, equipado, ¿no? Ahí está nada más construido, ¿no? Claro, ese tema de la C2, don Sevilla, ¿por qué no se abre? Está construida hace años esta posta médica. Siempre la encontramos cerrada, cerrada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el problema ha sido del terreno, ¿no? Un lote ha estado de Autodema y otro lote es del Consejo. Y por eso ya ahora el terreno ya es del municipio, pero ahora han construido la posta sin dar a conocer al Ministerio de Salud y por eso no puede funcionar, ¿no? Ojalá, ya creo que ahora está gestionando el señor alcalde, que antes hemos tenido 17 consejos y la B3 inclusive ya va a empezar, ya están haciendo gestiones, en la B3 igual está cerrado. La posta equipada, todo. Y hay veces, pues, políticamente se construye por las reelecciones, todas esas cosas y entonces ahorita ojalá que deje eso gestionado, entonces ya el alcalde que va a adentrar para los próximos años, ojalá que continúe haciendo también las obras de todas las postas que faltan, los colegios, todo eso. ¿Qué más gestiones ha hecho como Consejo Menor en el Belo Horizonte ante el distrito, provincia y región? Bien, en el distrito más que todo estamos con el asfalto y a la región estamos echando el agua y desagüe de la segunda etapa, también ya está por salir el perfil, ojalá estos días, usted sabe también la pandemia, todos esos nos han atrasado, aparte también el cambio de funcionarios, todo eso también, no un poco se ha demorado, pero ahorita estamos ya a puertas, ojalá, y también el cuarto también continúa, ya también ya está, ya está también por salir, para el Ministerio de Educación. ¿Nombre completo? Pablo Benavides.